Os voy a enseñar lo curioso que es este Ford Proof 2.2 Turbo importado de América Mirad lo que hacen los cinturones, es súper súper curioso Porque cuando tú te subes al coche, el cinturón se te pone solo, increíble Luego por otra parte tiene un sistema de suspensión que con este botoncito puedes pasarlo de Sport a que sea un barco, os lo enseño Ahora está en Sport Está duro como una tabla Ahora lo pasamos a modo dos caballos Y desde dentro, ahora esto flanea como un barco Para ser un coche del año 91, ojo con los acabados Primero, a nivel de control de relojitos en el tablero, te marca hasta la presión de turbo, pues bueno, como los americanos Por aquí tenemos radio CD, radio con casete, tiene prácticamente de todo, lo dicho, puedes regular hasta la suspensión de todas las cosas que tiene Es un 2.2 Turbo que suena bastante guay, lleva una bolita de descarga que suena genial Check control por aquí Y siguiendo con el tema de los cintos, hubo una vez que no le pasó ITV porque estos cintos no bloquean de esta manera ¿Por qué no bloquean? Porque lleva un sistema que cuando tú tienes una frenada fuerte, de repente se bloquea Mientras tanto, tú puedes moverlos libremente, tirar con la fuerza que quieras, que no se bloquean nunca La verdad que molan los clasicotes con todos estos extras, y que bien suena ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.